Bueno, está lloviendo pero no importa Voy a empezar a tratar de hacer dos cosas a la vez Dos cosas que me estaba costando hacerlas por separado Y a ver si las puedo hacer juntas Que es correr y hacer videos Vamos a empezar caminando por centenario También este baje una aplicación Bueno, ver el recorrido y ver cuánto uno hizo Ya está corriendo, o sea que esto ya se me está contando que estoy caminando No sé, vamos a ver qué sale Hoy voy a hacer hasta que me canse Por centenario capaz que va a ver el parque valle La gente me mira por la calle, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si me sigue caminando el rostro ¿Tiene un poco de hacer el helipuerto que hay enfrente del hospital militar? Este de acá Está en el medio de la calle Ya les comento nomás para que conozcan un poco más quizás por dónde puedo llegar a andar Vamos, vamos a arrancar Hace como dos meses que no corro Vamos a ver qué tal Patrullada ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de cuando están con la luz parpadeando y con sirena? Yo suponía de que la sirena, o sea De que el juego de luces lo usaban de noche para no despertar gente No sé si será así Si alguien sabe Que comente Acabo de... Recién hice un kilómetro El aparato que estoy usando para ver lo que estoy andando Saben que por cada kilómetro que hago Me dice el tiempo que se hubo hecho Y la distancia O sea Me dijo recién Siete minutos Un kilómetro O sea O sea que estoy en el horno Porque ya me está faltando el aire Clínicas también Mucha gente Espero que no hay En bromas con que no quiera salir En algún video No creo No creo Si alguien quiere decirme algo no me va a cansar porque estoy corriendo muy rápido Bueno acabo de escuchar la segunda marca Del programa que estoy usando para llevar al registro que estoy haciendo Y me hizo que son dos kilómetros Y yo me estoy muriendo Vamos a tomarlo tranquilo, despacio Y bueno, vamos a ver Vamos a ver cuando llegue Cuanto hice, por donde anduve Y todos los más datos Aparte me consume Saldo el celular o el internet Y estuve tapando todo este rato Me parece el lente con mi dedo Genial Hoy es viernes Hoy voy a tratar de repetir esto El martes en principio Hacerlo viernes y martes Para que se me lleve puesto un auto Capaz que agregue un día más Pero vamos a ver Vamos a ver Primero cómo sale esto Bueno, eso es todo por ahora Cuando llegue a casa Me firmaré diciendo quizás lo que hice O capaz que mejor No digo nada y lo pongo aquí abajo O en algún lugar donde vea que haya lugar Bueno Habrá que seguir corriendo Después de haber ¡Gracias!